El Secretariado General de la Misión es un órgano técnico, consultivo y operativo al servicio del Instituto y del Consejo General, en lo que se refiere a nuestra misión. Su fin es de acompañar y promover procesos de discernimiento para ayudarnos a una mejora en nuestro servicio misionero. Sus funciones principales son tres. Una de observatorio, que consiste en un continuo análisis y reflexión de la teología y la misionología para ayudarnos a mejorar nuestro servicio misionero. Segundo, acompañar procesos y acciones concretas que surgen tanto de la base como de la dirección general en el servicio misionero que realizamos en el mundo. La última función es de sinodalidad, que significa que participamos en procesos y caminos eclesiales y sociales para caminar en conjunto con la Iglesia. La estructura del Secretariado cuenta con un grupo que está ubicado en Roma. Este grupo se compone por el Secretario, el encargado de Justicia y Paz e Integración del Creado, y por el encargado de los laicos misioneros combonianos. Nos acompaña un consejero general. El Secretariado tiene un órgano que lo apoya en los continentes. Este órgano se llama el Concilio de Misión y cuenta con cuatro miembros que nos ayudan a contextualizar la reflexión y el trabajo misionero que realizamos. Los invitamos a que visiten nuestra página web. De esta manera conocerán más el Secretariado, sus actividades y funciones, y que al mismo tiempo esta página se convierta en un punto de encuentro y diálogo entre todos nosotros sobre la misión. Gracias.